únete a la wiki del haga usted mismo en internet y voy entrando a lo que es el parian en tlaquepaque jalisco méxico como pueden ver pues es media semana está pues un poco solo la hora también es muy apropiada para que haya mucha gente pues bueno aquí tenemos ahorita mariachi está tocando las personas que estaban comiendo aquí como pueden apreciar esto es parte de la tradición de aquí de del parian de guadalajara y de méxico en general el mariachi este es el kiosco donde presentan cantantes espectáculos de todo tipo pues como pueden ver es un ambiente agradable muy placentero y más para las personas que no son de aquí que vienen de visitas pues bueno aquí tienen de guadalajara tlaquepaque jalisco méxico para el mundo pues bueno aquí